Siempre quiso ser abogado, tal como su madre María Rosa Rojas, como su padre Hernán Bodanovic y como sus abuelos por ambas ramas familiares. De niña, en vez de jugar al almacén, jugaba con su hermano Pedro a hacer contratos. Eran años donde su padre organizaba el Partido Socialista en la clandestinidad, mientras la familia vivía en un departamento de Villa Frey en Ñuñoa y Paulina cursaba sus primeros años escolares en la Alianza Francesa. Poco tiempo después de la llegada de su hermano, sus padres se separaron, rearmaron sus vidas con nuevas parejas, más hijos y en un modo poco común lograron integrarse entre todos. Tanto que desde hace mucho, Paulina y sus seis hermanos, padres y padrastros pasan juntos navidades, cumpleaños, lo que haya que celebrar o lamentar, como la inesperada partida de su hermano menor Hernán. La mayoría de las celebraciones son en la casa de Paulina e Iván. Fue su primer pololo y llevan 25 años de matrimonio. Programaron la familia y hoy son padres de Antonia, de 14 años, y Arturo, de 12, que crecieron viendo una mamá intensamente activa, pero no tan pública. Porque hasta hace un año, Paulina Bodanovic no era un rostro conocido en el mundo socialista. Pese a la importancia que había tenido su padre, Paulina era una militante del comunal Ñoñoa, que tuvo el arrojo de presentarse a las elecciones del partido, competir con Diorresti y Escalona y ganar. Vendió un auto y recorrió Chile buscando los votos que le dieron la primera mayoría nacional. Así, el 11 de junio de 2022, se convertía en la segunda mujer después de Isabel Allende en presidir el Partido Socialista en sus 90 años de historia. Y si bien antes había tenido un rol público como subsecretaria de Fuerzas Armadas del segundo gobierno de Michel Bachelet, al asumir la presidencia del PS ganó inmediato protagonismo. Alegre, dueña de una energía inagotable, hincha furiosa de Magallanes, dice lo que piensa y así ha logrado forjar un liderazgo en un partido complejo, donde brillan los líderes históricos y las facciones. Lo que probablemente no esperaba era llegar al Senado. El 2021 compitió por Santiago y perdió, pero el intespectivo nombramiento de Álvaro Elizalde en el gabinete dejó una vacancia en el Senado. Tras un debate interno intenso, pero breve, el partido decidió que Paulina se quedaría con el escaño en el Senado y la presidencia del PS. Sí, puro señor presidente. Una posición en la que enfrenta desafíos complejos. No ha sido fácil la integración de las dos coaliciones en el gobierno, en un año en que la izquierda ha tenido la peor derrota de su historia en las urnas y en el que paradójicamente, con la figura de Salvador Allende en el centro, se cumplen 50 años del golpe de Estado que lo derropó. Senadora, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la sede del Partido Socialista, que en sus 90 años de historia, esta es la segunda vez que tiene una mujer en la presidencia. Así que muchísimas gracias. Gracias Matilde, a ustedes. Esta es su casa, me imagino, desde hace un año. Aquí vivo. Más o menos, sí. Eso quería partir. ¿Cuánto ha cambiado su vida desde una militancia, más bien bajo perfil, como decíamos en la introducción, un rostro poco conocido en el partido para convertirse en la presidencia y en un rostro tremendamente conocido públicamente, donde ha llenado todos los espacios? Bueno, yo soy bien intensa en la vida en general y siempre he trabajado de la misma manera. Cuando ejercía como abogado, hacía clases en la noche, bajé un poco mi ritmo cuando tuve hijos porque ya el horario nocturno al menos lo terminé. Pero sí, siempre he trabajado mucho y me gusta mucho lo que hago. Como abogada, muy apasionada por la defensa de mis clientes y hoy día en el partido también muy entregada a este trabajo. Entonces no ha cambiado tanto la vida, la vida cotidiana. Lo que ha cambiado es la exposición pública. Ya. Porque claro, cuando salgo a la calle, la gente a veces me detiene, me dice cosas. En general muy amables todos, se toman fotos. Eso es como lo distinto. Pero en general el ritmo de trabajo mío siempre ha sido bastante intenso. Mi familia está acostumbrada a eso. Todos me dicen, bueno, tus hijos, tu marido. Cuando nosotros tuvimos hijos con mi marido, nos casamos muy jóvenes y 13 años después tuvimos hijos. Y hubo un pacto de por medio. Así que, y el pacto era precisamente la copa de eternidad que en ese tiempo no tenía nombre o no era tan conocido. Pero nosotros hicimos un pacto de criar juntos y él lo ha cumplido muy bien. Porque claro, bueno, muy moderno para el tiempo y bien claro, hicieron un pacto. Así de racional. Pasaban los años y no teníamos hijos. Entonces, bueno, la gente, además en Chile todos son muy intrusos. Entonces, ¿por qué no tienen hijos? La verdad es que yo estudié, hice diplomado. Yo me casé cuando estaba en la universidad. Entonces, di mi examen de grado. Luego hice un par de diplomados. Después hice un magíster. Entonces, cuando terminé el magíster o estaba en el primer año el magíster, mi marido me dijo, dime si vamos a tener hijos o no. Entonces, yo le dije, ya, terminando el magíster, tengamos hijos. Pero finalmente fue a mitad del magíster porque mi hija nació el día siguiente que terminó el magíster. Así de planificaba. Así. Ya, y se ha cumplido entonces, han cumplido el pacto. Porque yo le dije, mira, yo a mí me gusta trabajar. Y necesito trabajar además por un tema económico. Entonces, yo no voy a dejar de trabajar por tener hijos. Y sí, yo quería tener hijos para criarlos nosotros. No que estuvieran solos. Y la verdad es que hemos establecido un buen sistema en que ambos estamos bastante presentes. Y nuestros hijos también se acomodan al ritmo de trabajo nuestro. ¿Y son participativos también de esta vía política? Bueno, se han criado en esto. Yo siempre cuento que a los comités centrales. Yo cuando nació mi hijo menor estaba embarazada de él. Entonces, hasta el día antes de tenerlo fui a una reunión. Y quien era presidente del partido en ese tiempo me preguntó, me dijo, ¿y cuándo tienes la guagua? Mañana. Pero ¿cómo estás aquí? Entonces, se criaron en eso. Jugando abajo de las mesas. Yo les llevaba unos autitos, un juguito. Y estaban los comités centrales transcurriendo adentro y ellos jugando en una mesita. Bueno, Antonia hoy día tiene 14 años. Arturo tiene 12. Y Antonia, ya cumpliendo 14 años, entró militar al partido. Fichó ella sola. Ella quiso. Ella me dijo que no quería regalos este año. Y que el único regalo que me pedía era que la trajera al partido. Entonces, ya le dije yo. Pensé que quería como pasar el día conmigo acá en el partido. Y yo le dije, ya, vámonos al partido. Y me dijo, no, pero yo quiero ir a fichar. Entonces, ¿cómo? Le dije yo. Sí, me dijo, porque yo hablé con los compañeros de la juventud. Cuando tú estabas de candidata, me dijo. Y pintamos un mural y qué sé yo. Y conversamos. Y me dijeron que yo a los 14 años podía fichar. Entonces, yo voy a ir a firmar la ficha. Así que me sorprendió. Por supuesto, me sentí muy orgullosa de que ella también quiera participar de la vida política del país. Con los secundarios. Y ahí está. ¿Y hay un buen hacer de la política en los jóvenes? ¿O es algo más bien del Partido Socialista y de ella que está vinculada a una familia que siempre ha respirado política? Bueno, creo que los espacios de la política hoy día no son los que eran antes, por supuesto. Hay muchas causas más identitarias que atraen mucho a la juventud. Y por lo tanto, que haya jóvenes que se quieran integrar a la vida de un partido, para mí es un motivo de preocupación. Por una parte, acá vienen los jóvenes del Instituto Nacional a comer completos abajo del partido. Muchas veces ellos me piden tomarse fotos, me preguntan cosas. Yo los invito que entren. Le digo, pasan al partido. No importa si militan o no. Pero ahí tienen un espacio, está el salón abajo, pueden entrar a conversar, no estén en la calle. Porque creo que la forma que nosotros podemos colaborar dentro de los partidos es abriendo las puertas, literalmente. Hay que entren, hay que discutan y que busquen soluciones a su problemática institucionalmente. Ahora, senora, usted es hija de un histórico dirigente del Partido Socialista, Hernán Bodanovic. ¿Cómo marcó eso también su propia vocación? Aunque usted no entró a militar tan temprano. Yo empecé a militar en cuanto el partido se legalizó. Tenía yo 18, 19 años. Y firmamos la ficha el mismo día con mi marido, con Iván. Así que somos militantes desde la misma fecha. Esto es el año 91, debe ser 90. Así que hace muchos años ya que militamos. ¿Y cómo influyó ese papá en la vida de ustedes? Claro, es que la vida de nosotros siempre transcurrió con la política. Mi papá nos subía a todos, teníamos una renoleta. Después ganó un juicio que era mítico en nuestra familia, el juicio de Puente Alto. Por años mi papá hizo promesas y giró a cuenta de ese juicio. Y cuando lo ganó, cumplió todas las promesas. La muñeca Rosalba para mi hermana. Y compró un Fiat 125 Station, que nos dio la posibilidad de no ir todos apretujados. Así que fue un gran hito en la vida nuestra. Y recorríamos Chile en el auto y nos alojábamos donde los compañeros o en unas pensiones de bastante mala muerte, porque éramos muchos. Así que los recursos eran pocos. Y aprendimos a andar con mi papá y participar, no de las reuniones, pero sí de la vida política. Sabíamos que íbamos donde los compañeros. Y yo, que era la hija mayor, también a veces lo acompañaba a reuniones. De hecho, la primera vez que vi que entonaba a la marselleza socialista fue en dictadura, en una reunión clandestina. Que después salimos y nos iban siguiendo. Y esto además era con todos los hermanos que conforman esta familia que hoy es tan distinta. Porque está formada por el matrimonio que tienen sus papás. Y luego ellos se separaron y armaron familias. Y hoy son todas una gran familia, que eso es bien poco común. Claro, yo digo que nosotros éramos una familia ensamblada cuando eso no se llamaba así. Éramos una familia bien rara en la época. Porque no se usaba esto de que se juntaran todas las dos mamás, que celebráramos cumpleaños o distintas fiestas juntos. Bueno, eso resolvía problemas familiares. También de no saber con quién pasarlo. Pero además habla de una apertura bien importante. Bueno, yo creo que la forma en que se dieron las cosas, para nosotros siempre fue natural. Nunca pensamos que fuera algo tan excepcional. Pero claro, después con los años uno ve que no todas las familias tienen esa forma de ser. A nosotros, por ejemplo, mi abuelita adoraba a mis hermanos. Y la abuelita de ellos a nosotros. Por lo tanto, también había un cariño de las familias extendidas. No sé, había mucho cariño para todos. Así que yo creo que eso hizo que finalmente nosotros todos seamos hermanos. Y no hablemos de medios hermanos. Somos hermanos enteros. Senadora, llegar aquí al Partido Socialista no es fácil. No es fácil para una mujer tampoco ser dirigente en el Partido Socialista. Recuerdo que hay una anécdota de la expresidenta Bachelet. Cuando la van a nominar, que el partido decida, que finalmente le va a dar el apoyo para que ella sea la candidata, se hace una cena. Una cena de varones. Los varones del Partido Socialista. Con Belarga. Exactamente, los varones con Belarga, en la que ella apenas habla y las decisiones prácticamente la toman entre ellos, generando una molestia bien importante en la entonces candidata, que finalmente fue la candidata. Ella marca ahí una diferencia. Pero eso da cuenta de cómo era hasta no hace tanto el Partido Socialista. ¿Cómo es llegar para una mujer a este partido a dirigirlo? Usted es la primera después de Isabel Allende. Isabel Allende además tiene otra historia. Por lo tanto, el mérito suyo de llegar y de conquistar a una militancia y convertirse en presidente del partido, ¿qué significó? Mira, lamentablemente no ha cambiado tanto, porque cuando yo quise ir de candidata ahora para la interna de nuestro partido, se hizo una reunión de hombres en la noche por Zoom para ver si yo podía ir de candidata o no. Y hasta último minuto, porque había que conformar la lista, y hasta último minuto no echaba yo en la lista. ¿Por qué? Bueno, porque así son las cosas. Y hubo compañeros que me defendieron, como Álvaro Elizalde, Juan Pablo Letelier, que dijeron, no, mira la Paulina, que vaya de candidata. Yo no sé si tenían tanta confianza en que yo iba a ganar, pero al menos me abrieron la posibilidad de ser candidata. Entonces, quiero decir que no ha cambiado tanto la vida, pese a que este es un partido que estatutariamente es el primer partido en Chile que se declaró feminista, que tiene paridad en la mesa. Pero cuando yo partí acá en el partido y se ganaba para conformar la mesa, hablaban de quién paga mujer, para quién ponía el cargo de vicepresidenta a la mujer. Ese era el lenguaje. O sea, era como perder un cargo, poner a la vicepresidenta a la mujer. Entonces, y de eso hace 20 años, ahora hay cambios, sí, pero yo creo que también nos falta bastante. Tenemos una vicepresidencia de la mujer muy activa, pero mientras el tema siga siendo un problema de mujeres y no un problema de la sociedad, seguimos teniendo que luchar con ahí, con esos espacios. Bueno, tuvo que vender un auto, salir a recorrer Chile en otro que manejaba usted y así llegar a los votos y convertirse en la primera mayoría nacional. Y eso, además, fue bien sorpresivo porque competía con históricos como Camilo Escalona, como Alfonso Durresti. Y usted se convierte en la presidenta del partido, pese a que la noche anterior el Tribunal Supremo había tenido otro cómputo. Y ahí fue una cosa medio confusa, pero finalmente fue usted porque tenía la mayoría nacional. Entonces, mira, el sistema de elección de nuestro partido no es que la primera mayoría gana. Aquí hay un sistema indirecto de elección que el Comité Central designa finalmente a quien encabeza y preside el partido. Más que confusión, salió en ese momento Camilo Escalona y dijo que él tenía la primera mayoría porque en realidad eran los resultados que había a esa hora. Pero más allá de que él tenía la primera mayoría, también había que tener un acuerdo. Del Comité Central. Yo esperé y cuando vi que tenía la primera mayoría el otro día, también dije que podía ser la presidenta del partido. O sea, porque como que hasta ese momento la discusión también era entre hombres. No figuraba yo como una alternativa. Pero quiero decir que habiendo sido designada o nombrada el día 11 de junio del año pasado, he tenido una muy buena experiencia y tengo que agradecer a mis compañeros. A Alfonso ha sido muy generoso también ahora que he entrado al Senado. Él es el jefe de la bancada y han tenido permanentemente una actitud de pensar en el partido. Camilo Escalona, de la misma manera como secretario general, ha sido un gran apoyo para mí por su experiencia. Yo le pregunto hartas cosas, no solo a él, a los expresidentes del partido. En general trato de que las decisiones que se tomen sean decisiones que representen al partido, no solo a la mesa. Y por eso me gusta mucho hacer comités central, presenciales, ojalá, que son los miembros de todo Chile, son 110 personas. Acabamos de tener uno este fin de semana. Reuniones de la comisión política que sean habituales. Y con la cantidad de facciones que hay o tendencias también es difícil. Usted representa el tercerismo, pero todo el resto de las tendencias es un partido bien complejo. Todos los partidos tienen su complejidad y creo que lo que yo puedo hacer es poner a disposición mis capacidades de conversación, de diálogo. Que es lo que también me ha caracterizado durante toda mi vida profesional. Yo siempre ejercí como abogada, litigante. Traté siempre de llegar a acuerdos, en los juicios laborales particularmente, porque la demora en un juicio para un trabajador es muy compleja. Después ejercí como árbitro de derecho. Entonces, bueno, uno tiene sus capacidades y yo creo que eso lo he podido hacer acá dentro del partido tratando de buscar la unidad. De que esto de las facciones no sea un impedimento para que el partido avance, para que tengamos una posición frente a los temas políticos importantes. Hoy día nosotros estamos, bueno, yo llegué y estábamos con el tema constituyente encima. Y en la primera reunión, el día que me proclamaron presidenta, dije aprobar sin vacilaciones. Y de ahí en adelante hemos estado en el tema constituyente, tratando de impulsarlo. Nos tocó trabajar en construir este nuevo proceso actual y hoy día también estar muy presentes con los seis constituyentes que tenemos. Y dentro del partido también le tocó enfrentar, no sé cómo lo está enfrentando ahora, pero un problema que se hizo evidente en el Partido Socialista que fue vínculos de alcaldes con narcotráfico, que fue el alcalde de San Ramón. ¿Cómo eso marcó lo que se iba a hacer en adelante desde el partido con una amenaza como esa? Bueno, ese problema lo enfrentó la directiva anterior. Aquí se... Pero no quiere decir que no vuelva a ocurrir. No, lo que pasa es que no es un problema solo de este partido. Yo creo que es un problema de cómo las organizaciones criminales pueden ir permeando la institucionalidad. Y que no solo tiene que ver con los partidos, tiene que ver con las policías, con los tribunales, con la fiscalía. ¿Qué experiencia dijo San Ramón? Por lo tanto, es un problema que nos tiene que preocupar como sociedad. Bueno, ahí la experiencia es que nosotros tengamos un control, como se ha estado haciendo de ahí en adelante, dentro de lo que es posible, de quienes ingresan al partido. Antes en los partidos políticos tú tenías que tener una recomendación para entrar. No entraba cualquier persona. Hoy día te metes al CERVEL y pinchas y te puedes meter al partido. Nosotros seguimos teniendo un control, que es que dos personas, cuando pinchan en el CERVEL, va al comunal. Y el comunal recomienda a la persona. Ahora, es difícil porque a lo mejor en ciudades más chicas se puede, pero en Santiago es bien difícil o en grandes capitales regionales. ¿Y entonces cómo ser? Bueno, es un problema que tienen todas las organizaciones. De cómo tú impides que se permeen de otras organizaciones criminales como esta. O sea, hay que tener sistemas de control, de conocer a las... Por eso el contacto en terreno es muy importante. Tú tienes que saber quiénes son tus militantes, dónde uno va, con quién se reúne. Pero no quiero particularizarlo ni en este partido ni en la política. Porque este es un problema y de hecho lo he planteado este fin de semana públicamente. Cómo nosotros nos preocupamos desde la política en todos estos planes o en las leyes de... Por ejemplo, en las leyes de crimen organizado, precisamente de proteger también a las policías, a los jueces, a los fiscales. En la ley antiterrorista. Exactamente, porque hasta ahora no hay políticos de gran peso o funcionarios intermedios que estén también procesados o condenados. Y tal vez el mayor problema es cuando no hay ninguno porque eso significa que hay muchos. No sé, pero mira, ¿a mí qué me preocupa? Se ha estado hablando de la ley antiterrorista, de modificarla. Tenemos una tarea. Sin esa ley no somos capaces de establecer un sistema de protección al sistema judicial. Cuando hablo de sistema no estoy hablando solo de los tribunales, estoy hablando de las policías, también del Ministerio Público. Y también hay que extenderlo al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Por qué? Porque esas personas son susceptibles de ser amenazadas. No es que las coopten financieramente, sino que puedan ser que sean cooptadas por amenazas. Entonces, hay que establecer en estas leyes un sistema de protección al sistema judicial. Porque de otra manera, y esto ha ocurrido en otros países, por lo tanto nosotros ya sabemos de esa experiencia y podemos tomar las herramientas de proteger a nuestro sistema de manera que no se produzca aquello. Porque si un fiscal no investiga por miedo a que le ocurra algo a él o a su familia, o las policías no actúan por miedo, de todas maneras están cooptadas por el narcotráfico o por el terrorismo. Entonces, eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Cómo establecemos y robustecemos ese sistema? Senadora, vamos a hacer una pausa. La primera aquí en CNN Íntimo y vamos a seguir conversando de lo que ha significado esta irrupción en política, en la política activa. Que rol además está jugando dentro de una coalición, las dos almas, los dos sectores. Vamos a hablar de eso. Al regreso de esta pausa, ya volvemos a esto en CNN Íntimo. Y ya estamos de regreso desde la sede del Partido Socialista junto a la senadora y presidenta del partido, Paulina Bobanovic. Senadora, a usted le tocó asumir la presidencia del partido en un momento bien particular de la política chilena. Primer gobierno, más bien el primer año del gobierno del presidente Gabriel Boric, donde entraba el Partido Socialista a integrarse a un grupo que había ganado con el presidente Gabriel Boric, pero este Partido Socialista junto al PP de Partido Radical se integran y comienzan a tener este rol bastante protagónico cada vez más a medida que iban pasando los meses y iban pasando experiencias distintas. ¿Cuál ha sido el rol que le ha tocado jugar para poder asimilar estas dos almas que perviven en este gobierno y que usted no tiene ningún pelo en la lengua para decir cuando eso molesta o cuando hay una inquietud por parte de ustedes? Sí, mira, yo tengo un estilo bastante frontal, todos me conocen, soy bastante sincera cuando no me parecen las cosas, porque creo que hoy día es evidente que somos 10 u 11 fuerzas de gobierno distintos, somos partidos distintos, hay partidos de distintas orientaciones, pero todos estamos en el gobierno. Y hoy día, cuando se necesita la unidad para apoyar aquellas medidas que el gobierno propone, no solo los legislativos, también administrativamente, y tener una conducción férrea, nosotros no podemos estar en discusiones pequeñas, más allá de nuestras diferencias. Las diferencias se arreglan puertas adentro, se arreglan aquí en la sala de la Comisión Política, muchas veces tenemos reuniones de la Alianza de Gobierno acá, y creo que es la forma en que hoy día podemos ayudar al gobierno, no por ayudar al gobierno, porque cuando el gobierno no logra aprobar una norma, la reforma tributaria, o nos desgastamos en pequeñeces, finalmente es la ciudadanía la que se ve afectada. Y cuando la derecha le pega al gobierno, no le pega al gobierno, le está pegando a los chilenos y chilenas. Por eso que el rol que nosotros estamos jugando hoy día y la forma en que yo abordo esto es la forma del diálogo, del encuentro, de la discusión. Mira, yo soy dura, yo sé que a veces soy muy dura y pesada, pero con eso también, eso es puertas adentro. Nosotros tenemos que lograr conciliar este amplio abanico de fuerzas de gobierno en una postura única. Pero, ¿le ha tocado salir a tocar la campana de Mao o no? No sé, yo soy como soy y a veces no pienso tanto las cosas, sino que vamos enfrentando los desafíos día a día. Sí, nosotros, como te decía antes, hacemos reuniones de mesa semanalmente, vamos afrontando la coyuntura, pero muchas veces a uno le toca ordenar ciertas cosas o tomar un rol que no lo va buscando, sino que simplemente en el día a día lo enfrenta. Y uno lo enfrenta como es y con las herramientas que tiene. A mí me parece que la reforma tributaria, este pacto tributario que está hablando Mario Marcelo hoy día, la reforma previsional son temas que no podemos soslayar, que no podemos dejar entregados a las discusiones o a algo meramente ideológico, por lado y lado. Por lo tanto, hay que buscar la solución porque detrás de esto tenemos personas. Está la ciudadanía expectante de que se mejoren sus pensiones, está la ciudadanía expectante de la salud, porque la reforma tributaria o el pacto tributario no solamente es reforma previsional, son más recursos para la salud, para bajar y disminuir las listas de espera, etc. Y finalmente es una respuesta de la política a las necesidades de la gente de un cierto sector que pareciera que perdió el contacto con esa ciudadanía que le había sido fiel durante tanto tiempo. En la última elección hemos visto que la derecha, los tres tipos de derecha, derecha, digamos Chile Vamos, la derecha, que está a la derecha, Chile Vamos, y también la derecha populista sacaron un 62% de la votación de la última elección. Es la peor derrota que tiene la izquierda. ¿Cómo reconquista la izquierda y la centroizquierda a esos ciudadanos que se fueron con la derecha por una promesa de seguridad, por orden sobre todo, y también por esas respuestas concretas? Bueno, lo analizamos y lo planteé en el Comité Central del fin de semana pasado, en nuestro pleno, en que nosotros hemos perdido mayoría social. Y eso es un golpe duro, este 38%, y lo dijo el presidente también hace unos pocos días, cuando dijo que él lo veía, claro, que lo veía con cierta preocupación esto de cuando la gente pone en Twitter soy del 38%, porque no nos podemos atrincherar en ese número que es una minoría social. Nosotros tenemos que empujar y correr ese cerco, porque finalmente si tenemos ese apoyo, es porque, si tú analizas los resultados, además, hemos perdido mayoría precisamente en las clases populares, que es donde tuvimos la fortaleza histórica los partidos de izquierda. Por lo tanto, para nosotros, como partidos socialistas, aquí hay una preocupación bien importante, y esto es bien retórico, porque muchos dicen, hay que volver al territorio, hay que volver a los sindicatos. Nosotros estamos en las organizaciones sociales. Tú me preguntabas por los estudiantes. Hoy día hemos tenido ingresos de muchos jóvenes de distintas universidades. Tenemos personas en la Federación en Valdivia, acá en la Universidad Católica, en la Facultad de Economía. ¿Y qué pasa? ¿Entonces la respuesta por la seguridad a la que nos llega? Pero mira dónde estamos. Estamos en una franja elitista. Estamos en las universidades. Pero nosotros tenemos que estar en las poblaciones. Tenemos que estar haciendo el trabajo en el territorio, de verdad. Yo ahora que soy senadora por el Maule, me he entrevistado, lo primero, con la gente, con los pescadores, con las pescadoras, porque hay que hablar también de las mujeres en esto, con los agricultores, con las personas que están viviendo los problemas en el día a día. Porque tú, para la política, tienes que buscar soluciones a esos problemas. No estar solamente en divagaciones teóricas, porque la solución hoy día a las complejidades que tiene nuestro país pasan por conocer esas realidades. ¿Y las divagaciones teóricas dónde quedaron? No, yo creo que también son necesarias, pero pueden coexistir. A ver, dos planos de trabajo. Un plano del intelectual, un plano del mucho de la legislación, de lo que uno va viendo ahí. Ese es un plano de trabajo. Pero hay otro plano, que es de los dirigentes, porque yo me tengo que también dividir entre lo que es el trabajo de senadora con el trabajo legislativo, que es de discusión política y jurídica, pero también con el trabajo territorial como dirigente del partido y como senadora. Por lo tanto, ese trabajo tiene que ser complementario, no puede estar disociado. Senadora, ¿y cómo va la curva de aprendizaje en cuanto a la madurez política de los partidos que vienen entrando con el presidente? Yo creo que han ido aprendiendo bastante rápido lo que significa estar en el gobierno, ser partido de gobierno y entender que es distinto cuando uno es oposición o cuando está solo en el parlamento que estar a cargo de tomar las decisiones y que esas decisiones no pasan solo por la voluntad, pasan por la realidad, pasan por las mayorías que uno pueda tener. Pero hasta no hace muy poco el presidente de Convergencia Social estaba en una protesta mientras adentro del Congreso se estaba negociando por lo que él estaba protestando afuera. Bueno, yo fui muy crítica de ese punto, se lo hice saber a él y a la ministra todas. No me parece que uno pueda estar sentado en el Congreso y encabezando la protesta estudiantil afuera. ¿Hay falta de lealtad? No sé si falta de lealtad. Yo creo que a veces se confunden los roles. El rol de parlamentario es uno, pero el de presidente de partido y partido de la coalición de gobierno es bien distinto. Bueno, desde esa perspectiva usted, ¿cómo ve este llamado que hace el presidente que se vaya a una sola coalición después de todo lo que ocurrió también con las últimas elecciones? ¿Ustedes van a volver a convertirse en este socialismo democrático que yo ya no sé si es una marca, tratando de resucitar un poco lo que fue la concertación? ¿Qué es hoy día el socialismo democrático? ¿Se van a volver a unir electoralmente con el PPD, con el Partido Radical? Mira, hoy día hay una alianza de gobierno que está constituida por estas dos coaliciones, pero más que por las dos coaliciones, yo te diría por los diez partidos políticos que la conforman. ¿Y por qué lo digo? Porque yo a nivel personal y político tengo muy buenas relaciones con el Partido Radical que está aquí al frente, con el Partido Liberal y el PPD que comparten una casona aquí a la vuelta, que yo mismo les hice ahí que pudieran venirse al barrio. Estamos todos en este mismo barrio y eso facilita mucho la relación política. Pero creo que hoy día no se necesita esa distinción, porque nosotros no operamos como dos coaliciones. No tenemos un trabajo político desde el socialismo democrático o un trabajo político desde la pro dignidad. El trabajo es conjunto y transversal, que puede ser que no sea tan organizado como quisiéramos. Bueno, en la última elección hubo una separación y fue un resultado bastante negativo. ¿Se aprendió de eso? Claro, pero es que son dos cosas distintas. Una cosa es cómo nosotros nos ordenamos para estar en el gobierno y otra cosa es lo electoral. Electoralmente vamos a abordar las elecciones próximas. Bueno, el primer desafío electoral va a ser el del plebiscito en diciembre, que yo espero que el texto propuesto finalmente todos estemos por aprobarlo y tener una nueva constitución. El desafío electoral del próximo año, del 2024, es municipal y de gobernadores. ¿Una sola lista? Y ahí ya hay una definición. Desde la DC al PC de tener lista única. Tenemos que, hoy día estamos trabajando todos los partidos de gobierno, más la DC, en conformar esta lista única y en ver los criterios, y eso están haciéndolo a través de las secretarías generales. Por lo tanto, hay un trabajo conjunto y a eso aludo cuando te digo no hay distinción entre una coalición u otra. Ahora, eso es lo electoral. Lo de fondo, cómo nosotros nos vamos a organizar y sobre todo para el futuro, con el umbral que se va a fijar y espero que se fije en la nueva constitución, también tiene que ver con el desafío de sobrevivir como partidos políticos. Entonces a mí me han dicho, oye, pero mira, el partido está en el 6%, estamos ahí como en la que más. Sí, pero uno no puede hacer las normas cuando le convienen y... Entonces yo creo que hoy día nosotros tenemos un desafío. En una sola lista, como la misma expresidenta Bachelet lo pidió, incluso se ofreció a ser candidata si eso resultaba así y finalmente eso no ocurrió. ¿Se sacó una experiencia de eso? O sea, yo creo que en una lista única habríamos tenido un mejor resultado y habríamos trabajado todo de una mejor manera y por eso nosotros, como Partido Socialista, optamos por ir en esa lista de unidad. Convocamos hasta el último momento a los otros partidos. Entendemos las razones, pero creo que a la luz de los resultados, finalmente ellos se han dado cuenta también que no fue la mejor opción. Y puede resultar ridículo, pero los monos pelados, los monos peludos, finalmente logran unirse porque ustedes con la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, de quien sale esa frase, eran bien unidas, eran una especie como de equipo en que jugaban bastante parecido o complementariamente, ya después de los monos peludos. No sé si eso ha seguido o marcó una distinción y una distancia entre ustedes. No, es que mira, yo creo que las dos somos mujeres, presidentes del partido, entonces se veía ahí que estábamos y en realidad como presidente del PS del PPD siempre hemos tenido mucho diálogo, yo tengo mucho cariño por la Natalia y creo que ella fue la primera en reconocer que la había embarrado con lo de los monos pelados y peludos. Ahora yo la molesto un montón, entonces... Pero más allá de eso, creo que las definiciones políticas uno no las toma ni por cariño personal, ni por afecto, sino que las toma por definiciones de partido y nosotros vamos a ser respetuosos del proceso que va a vivir el PPD. Ellos van a tener una elección, yo no sé todavía si Natalia va a ser candidata o no, cuál va a ser la definición de ellos, pero sí lo que es claro es que nosotros como Partido Socialista tenemos que ampliar nuestra base de apoyo, así como el gobierno también tiene que ampliarla, de manera tal que lo que es hoy día el socialismo democrático es algo que ya claramente es un espacio muy estrecho y que tenemos que ampliarnos a otros sectores de la sociedad, tenemos que abrirnos también al mundo académico, técnico, profesional, obrero, mucho más amplio, que no necesariamente pasa por la estructura de los partidos. Senadora, antes de irnos a la pausa, ¿existe dentro de las tendencias que hay en el Partido Socialista, o más bien dentro de la coalición, ¿existe el bacheletismo? Yo creo que existe porque la presidenta Bachelet es un referente para muchos de nosotros, y por lo tanto ella, y se ve cada vez que la presidenta aparece en acción, hay hasta unos memes, haga algo, soa bachelet. Soa, haga algo. Soa bachelet. Entonces yo creo que, claro, que ella es un referente, y para mí es muy importante poder tener la cercanía con ella, la confianza que ella me ha dado, y de poder conversar habitualmente y pedirle consejo. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de la presidenta Bachelet, también de los desafíos que se vienen a futuro, sobre todo en este año en que se cumplen 50 años del golpe de Estado. Así que, hacemos la pausa y estamos de regreso. Estamos de regreso junto a la senadora Paulina Godanovic, y estábamos conversando, senadora, de la expresidenta Bachelet. La cercanía entre ustedes dos comienza cuando ella la nombra subsecretaria de Fuerzas Armadas en su segundo gobierno o no? A ver, yo entré a trabajar en el gobierno y yo siempre ejercí como abogada, en forma privada, en mi oficina, y cuando la presidenta resulta electa la segunda vez, yo dije no, quiero trabajar en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y nuevamente hablé con mi marido y le dije, le conté. Entonces ella me dijo, yo te apoyo, dale nomás. Postulé a jefa de división jurídica del Ministerio de Justicia con el ministro Gómez, se demoró harto, me entrevistó, me tuvo varios meses, finalmente me contrató. Y ahí fui jefa, digamos, de la división jurídica, y me tocaba tramitar las leyes, básicamente. El Ministerio Público, la Agenda de Seguridad de ese momento, que es un tema que ya de ese tiempo viene con la ley antiterrorista, en fin. Y luego me fui con él al Ministerio de Defensa cuando lo nombran. Y ahí me nombra la presidenta Bachelet. Pero la verdad es que me nombra básicamente porque yo creo que el ministro me recomendó, no era que yo tuviera una relación en particular con la presidenta. También en ese momento Isabel Allende era la presidenta del partido y dio el ok en mi calidad de milirante. Pero la verdad es que entré por ese motivo, no entré por una cercanía particular con la presidenta. ¿Y se generó esa cercanía en el cárcel? Pese a que yo tenía una admiración y que es lo que me hizo llegar al gobierno, a trabajar como abogada. Claro, después se fue generando esa cercanía, particularmente una vez que terminó el gobierno, porque yo soy muy buena amiga de Analia Uriarte, y Analia estaba trabajando con la presidenta cuando terminó el gobierno en la fundación. Y me pidieron que ayudara a hacerle los estatutos de la fundación, también como abogada. ¿Y se quedó como presidenta? Y ahí, claro, ahí me acerqué con la presidenta, empezamos a conversar más, y ella tuvo la generosidad primero de ponerme en el directorio y luego de terminar siendo la presidenta de la fundación. Ella vuelve a instalarse en las encuestas. ¿Qué dice eso? Yo creo que la confianza y que se valore con los años, tal como pasó con la reforma constitucional que ella propuso, ella proponía una reforma constitucional, no proponía una nueva constitución. Y después la propia derecha decía, mire, no era tan mala la reforma, debimos haberla hecho, y debimos haber hecho la reforma previsional que proponía Bachelet en su segundo gobierno. Entonces creo que se valora con el tiempo lo que es bien frecuente en Chile. Aquí Gabriela Mistral no fue valorada en su momento. En fin, podemos dar una larga lista de gente... También se le ocupa la reforma tributaria del ministro Arena. Claro, gente que no fue profeta en su tierra. Entonces yo creo que con la presidenta Bachelet también ha ocurrido aquello, que con los años se valora que ella tenía una apertura a otras propuestas que en ese momento no eran tan populares y no lo fueron y no fueron apoyadas transversalmente, no solo por la derecha. Recordemos que también hubo un sector de la democracia cristiana que nos apoyó. En fin, por lo tanto, me parece que la valoración de ella va por ese sentido de que las propuestas eran propuestas que en ese momento eran innovadoras y que con el tiempo se vio que eran necesarias. Y en segundo lugar, porque ella irradia confianza. Creo que su compromiso con la democracia, con los derechos humanos, el rol que tuvo como alta comisionada de los derechos humanos, la fuerza que tuvo, no sé, incluso para hacer críticas en gobiernos como China. Bueno, son temas que creo que la gente va valorando con el tiempo. ¿Y cuál es el rol que está teniendo ahora? Porque la vimos en la cuenta pública donde el presidente Boric la nombró muchas veces y dando cuenta que además tienen una muy buena relación. Bueno, el presidente Boric la nombró precisamente por la continuidad de las políticas públicas que él impulsa, reconociendo, también nombró al presidente Piñera. Hay que ser justo de que también hubo un reconocimiento a ellos. Creo que ellos tienen una muy buena relación y imagino que ver el presidente Boric contar con la opinión de ella también es muy importante, así como lo es para mí, que es una suerte que uno pueda recurrir a alguien de la experiencia de la presidenta Bachelet. ¿Ve una posibilidad que ella pudiera volver a postularse a la moneda? Yo creo que, por lo que la conozco, creo que no. Ella no tiene intenciones ni voluntad de hacer eso. Ella está... Lo mismo se dijo. Pero yo no puedo hablar por ella, la verdad. Nunca lo he hecho, no lo voy a hacer ahora, pero por lo que la conozco y veo que está bastante contenta con lo que está haciendo hoy día. Está viajando, ha estado en distintas partes que le piden charlas y está en un rol que hoy día la acomoda porque, me lo ha dicho, ella hoy día tiene la libertad de decir que no a muchas cosas. Lo mismo está pasando con el presidente Piñera al otro lado. Sí, pero el presidente Piñera en la entrevista que dio ahora recientemente, el domingo, aunque en la última pregunta dice que no quiere, yo creo que toda la entrevista dice lo por Chacho. ¿Usted cree que fue una entrevista de candidato? Sí. El nivel de la respuesta no es el de un expresidente, es un nivel de coyuntura y en algunos casos de pegar a la canilla mucho más de candidato que de expresidente. Entre las figuras que tocó en esa entrevista el expresidente Piñera fue la figura de Salvador Allende que dijo que su compromiso democrático lo puso en duda. Dentro de muy poco vamos a conmemorar los 50 años del golpe. ¿Qué representa para el Partido Socialista este año y la figura de Salvador Allende? Bueno, hay un relato desde la derecha de buscar, creo, validar la posición del golpe de Estado y justificarlo. Entonces, cuando se dice que por parte de un expresidente que Allende no era una persona democrática, yo creo que lo que está buscando precisamente es validar el golpe. Y creo que es muy grave eso, no solo para el Partido Socialista, es grave para el país porque claramente el 11 de septiembre de 1973 se produce el gran quiebre de la democracia en Chile, algo que en ese momento era bastante impensado porque siempre se piensa que Chile está fuera de ciertos peligros. Y en ese momento pese a que se veía que había una insistencia de parte de sectores por llamar al golpe siempre se pensó que no iba a ocurrir y ocurrió. Y no solo ocurrió el golpe sino que 17 años donde vivimos el terror, vivimos el terrorismo de Estado. Y cuando se justifica el golpe o se pretende justificarlo, yo creo que también justificamos los 17 años de terror, de muertos. Nosotros acá en nuestro partido tenemos un memorial donde están todos los nombres de los compañeros y compañeras asesinados en dictadura, detenidos desaparecidos, ejecutados políticos. Todavía el país tendría muy grande en esto. Entonces yo quisiera que nos centráramos en estos 50 años en valorizar la democracia. Sobre todo cuando en las encuestas vemos que hay una poca valoración de la ciudadanía por la democracia. En revalorizar la democracia y en promover y defender los derechos humanos. Los derechos humanos no son de la izquierda. Los derechos humanos son de Chile, de los chilenos y chilenas. Y por lo tanto el respeto a ellos tiene que ser transversal, tiene que haber una condena al terrorismo de Estado de los 17 años de dictadura por todos. Y no como dijo la presidenta de la convención del Consejo Constitucional que ella era muy pequeña y que no se acordaba. porque también nosotros, ninguno de nosotros vivió el holocausto nazi y no por eso podemos decir que no lo conocimos y que no lo condenamos. En una polarización como la que estamos ¿qué riesgo hay de que el 11 lo polarice más? Mire, la forma en que el gobierno al menos ha tomado esto es con una distancia, con una promoción justamente de la democracia y de futuro y yo creo que está bien que sea así por parte del gobierno. Por parte de los partidos políticos, nosotros que somos el partido de Allende, evidentemente vamos a buscar lo que he dicho, que nosotros reconozcamos que el Partido Socialista es un partido esencialmente democrático. Nuestros estatutos de 1933 así lo señalan. Oscar Isnaki que fue el primer secretario general que en ese tiempo era el cargo de presidente es mi tío bisabuelo. Este partido nace como un partido de izquierda de los trabajadores intelectuales y manuales así dice humanista y esencialmente democrático en contraposición a otras fuerzas de la época. Por lo tanto el rol de este partido en la democracia es muy relevante y es lo que nosotros quisiéramos relevar también con actos de memoria pero también con una visión de futuro porque nosotros tenemos que proyectar el legado de Allende al futuro a las nuevas generaciones el legado socialista y no quedarnos solamente en el pasado para nosotros la memoria es muy importante y lo va a seguir siendo no solo nuestro memorial nosotros todos los años hacemos actos ahora tenemos recordar la desaparición de toda la dirección clandestina el año llevan 48 años desaparecidos Carlos Lorca y toda la directiva que en plena dictadura trataron de reorganizar el partido de ser una fuerza de colaboración a la recuperación de la democracia hay un documento de marzo del 74 donde se llama la unidad entonces para nosotros es muy importante que eso se conozca porque lo que significa que a pocos meses del golpe había compañeros y compañeras que estaban en condiciones muy precarias escondidos tratando de rearticular el partido bueno su padre trabajó en eso mi papá también participó y él se quedó acá en el país reorganizando el partido y muchos otros el propio Camilo Escalona él regresó al país en forma clandestina en fin tenemos muchos compañeros que hicieron ese trabajo para hoy día para que el año 89 pudiéramos recuperar la democracia entonces recuperar la democracia costó no es algo que ocurrió muchas veces dice la gente cuando llegó la democracia la democracia a Chile no llegó la democracia se peleó hubo muertos para que tuviéramos democracia entonces cuando hoy día no defendemos el valor de la democracia y no defendemos los derechos humanos eso para mí es el mayor riesgo y el mayor peligro contra lo que nosotros tenemos que luchar Senadora Paulina se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por habernos dado este espacio en este año además que es un año importante para el partido para el país y con esta visión sobre estos 50 años del golpe muchísimas gracias muchas gracias Matilde gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición junto a la Senadora Paulina Vodanovic los dejamos como siempre invitados para una semana más que estén muy bien muchísimas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.